muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de fútbol manía en el vídeo de hoy os vengo a presentar uno de los guantes para césped artificial más completos del mercado como es el reuch a track free gel infinity queréis conocer más a este guante puedes aguantar un momentito que empezamos y como siempre comenzaremos hablando del diseño y encontramos que este guante forma parte de la colección infinity una colección donde predomina por completo el color negro encontramos pequeños detalles en color blanco en los logotipos de reuch por otro lado en cuanto a las características técnicas comenzaremos hablando de la palma y encontramos que este guante monta el látex infinity grip un látex diseñado para jugar sobre césped artificial ya que va a ofrecer un buen grip con el balón pero sobre todo va a ofrecer una excelente resistencia a la abrasión del látex ya que su composición le hace un poquito más dura también encontramos que monta el corte evolution negative cut un corte donde la parte superior el látex envuelve completamente la zona de las yemas de los dedos ofreciendo así una mayor superficie de contacto con el balón y a medida que va descendiendo pasa a ser un corte negativo normal donde el látex va incorporado la costura hacia el interior del guante ofreciendo así una mayor sensación de ajuste en los dedos por otro lado en cuanto al dorso encontramos que monta un cuerpo fabricado en malla textil micro perforada que va a ofrecer una gran transpiración del guante así también como una gran ligereza y comodidad en la mano también encontramos la característica principal de la tecnología free gel que es esta inserción de silicona en la zona del dorso que va a ofrecer un extra de grip en el despeje de puños y ya por último en cuanto al cierre encontramos una muñequera fabricada completamente en material de textil elástico que se va a ajustar perfectamente a la zona de la muñeca y además encontramos dos puntos de anclaje en velcro en la zona interior y posterior que junto a la cinta de cierre va a ofrecer un perfecto ajuste pues nada chicos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan quedado claras todas las características técnicas de este modelo y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tienes cualquier duda dejarla por aquí abajo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo